El cáncer de colon es la segunda causa de mortalidad por cáncer en nuestro país. El test de sangre oculta en materia fecal positivo determina un pólipo que puede estar sangrando y ese pólipo con el tiempo se puede transformar en un cáncer de colon. Si tenés más de 50 años, ya sea hombre o mujer, podés acercarte a los lugares donde te vamos a indicar para que te entreguemos el kit del test de sangre oculta en materia fecal. La salud pública tiene una inferencia muy importante en esto, pues son políticas de Estado que llegan a la población y logran una tasa de curación mucho más alta. Un test a tiempo te puede salvar la vida.